Hola, hola, muy buen día. Aquí vamos ya sobre la carretera de la Aguilar Batres, la final de la Aguilar Batres para lo que es al municipio de Villanueva. Municipio de Villanueva, una vez más, a lo que atrás yo le saluda, le está haciendo esta grabación. En su momento usted tendrá la oportunidad de poder ver este video. Villanueva está ubicado a 20 kilómetros aproximadamente de Guatemala, de la ciudad de Guatemala. Villanueva es un municipio del departamento de Guatemala. Anteriormente mencionado, Guatemala consta como... Y acá, cada departamento con su municipio. Y aquí pues nos dirigimos sobre ya la carretera principal. Desde la ciudad de Guatemala hasta la frontera de México. Es una carretera muy principal y muy fluida. En este momento, como ven para arriba, los vehículos están atascados, como se dice... Y en tres minutos pues darán inicio la circulación de los camiones, del transporte pesado. Existe un horario restringido para poder ingresar a la ciudad de Guatemala O para poder... Recuerden que Alocatracho presente en Guatemala, transmitiendo en vivo y en directo estos videos. No es ficción, es realidad. Alocatracho, no olvide darle like, compartirlo y suscribirse. Suscríbase a Alocatracho. Alocatracho trae información de países, de lugares, de una manera para que usted conozca y en su momento visitarnos. Es un lugar, acá en Guatemala, que nos dirigimos sobre la carretera principal al municipio de México. Como ven, para arriba, es un tráfico, pero totalmente abarrotada la carretera. Como que fuera buscando México. Pero la verdad, les digo, que para arriba, como ven, a la hora que regrese, va a estar igual, el tráfico. Pero bueno, esto es de todos los días y damos gracias a Dios porque nos permite trabajar, nos permite la salud de este Señor Jesús, darnos la oportunidad de vida. Recuerden que Alocatracho transmite esta información, este video, para que en su momento, este estimado amigo, nos logre visitar, o tenga algún plan, o puede plantear. Guatemala es grande, y aquí vamos sobre una bajada que es muy trágica. Aquí han habido muchos accidentes, se llama la bajada de... La bajada de Villalobos, en donde está muy pendiente, donde está muy parada la carretera, y en su momento han habido muchos accidentes, han habido muertos. Es una carretera que debe manejarse con precaución, porque de lo contrario, un accidente total se genera en esta carretera. Por la hora de lo que es, en este momento, no se puede circular el transporte pesado, pero liberan el horario a las 9 de la mañana. Cuando ustedes puedan ver su reloj, aún falta para las 9. Aquí vamos transmitiendo este recorrido para lo que es al municipio de Villanueva. Villanueva, Villanueva, pertenece al departamento de Guatemala. Está retirado como a 20 kilómetros, y como ven, para abajo no hay mucho tráfico. Más para arriba, porque la hora de que... Trabajadores se dirigen a su lugar de trabajo, válvame la redundancia, se dirigen a su empresa... ...donde han sido contratados, en la cual... ...están ya haciendo que procesen su trabajo, porque no es fácil llegar. Madrugan, aquí madrugamos, madrugamos para poder ingresar. Yo, pues en lo particular, soy madrugador... ...y aquí vamos ya, el camino para Villanueva. Y a los atrachos... ...o grabando este video... ...para que en su momento usted tenga la oportunidad de poder ver... ...con claridad y con sencillez lo que es la ciudad de Guatemala. Estamos acá ya... ...donde dice Villanueva, y la carretera... ...y la carretera de Villanueva, y la carretera de Villanueva... ...es un canal donde le lleva información... ...donde le lleva el conocer lugares que en su momento puede visitarnos. No olvide darle like, suscríbase, comparta... ...y si desea más información, denle apache en la campanita que se mira ahí... ...para poder tener más información. Como ven, ahí está el rótulo Villanueva, Villanueva. Es un rótulo color azul con blanco. Acá vamos directo... ...al municipio de Villanueva. Está ya casi cercano al lugar, pero nos venimos con esta carretera principal. Como ven, el parábajo no es tan... ...tan fluyente como cuando... ...les mostré anteriormente que la... ...la... ...cola de vehículos es grande. El horario de trabajo es... ...a la hora de salir... ...de trabajo... ...esta carretera de Villanueva... ...ahora está también abarrotado porque... ...los que ahorita pues como vieron suben... ...o algunos por trabajo... ...otros por paseo... ...otros porque tienen negocios... ...en fin... ...de una u otra manera... ...es transitable esta carretera. Aquí estamos transmitiendo... ...una vez más... ...en vivo... ...Alocatracho... ...Alocatracho transmite... ...vamos sobre la carretera... ...que dirige... ...a México... ...frontera con México... ...está aproximadamente... ...a 300 kilómetros la frontera... ...y como ven... ...vehículos pesados... ...camionetas... ...que llevan pasajeros... ...a lugares como Villanueva... ...y sus alrededores... ...Villanueva consta también... ...con sus colonias... ...con sus aldeas... ...y como ven... ...ya estamos muy cercanos... ...acá... ...a lo que es... ...a la entrada de Villanueva... ...pero aún... ...estamos lejos... ...aún estamos pendientes... ...porque como está... ...con toda la precaución... ...porque como recuerden... ...manejar... ...y... ...y grabar... ...no es fácil... ...entonces... ...aquí vamos... ...gracias a Dios... ...y recuerden... ...no olviden... ...darle like... ...no olviden... ...suscribirse... ...no olviden... ...darle push... ...o apachar... ...la campanita... ...a Locatracho... ...presente... ...en la ciudad de Guatemala... ...y aquí pues... ...como ven... ...sobre la carretera... ...principal... ...una carretera... ...esta carretera... ...también nos puede llevar... ...al puerto... ...un puerto llamado... ...San José... ...muy conocido... ...que en su momento... ...también tendrán ese vídeo... ...recuerden... ...recuerden siempre... ...compartir... ...darle like... ...y suscribirse... ...A Locatracho... ...está informando... ...desde la ciudad de Guatemala... ...y recuerden... ...que acá... ...les está informando... ...su servidor... ...Jorge Ramírez... ...desde la ciudad de Guatemala... ...transmitiendo... ...para los que... ...en su momento... ...puedan ver... ...o por no decir... ...para todo el mundo... ...acá estamos... ...transmitiendo... ...en vivo... ...indirecto... ...no es ficción... ...recuerden... ...que sobre todas las cosas... ...nunca se olviden de Dios... ...bendiciones para todos... ...A Locatracho les desea... ...lo mejor... ...en este día... ...que Dios los bendiga... ...y que sean prosperados... ...en todo... ...ya...